Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a Hogar Creja Pico. Hola mis corazones, les mando muchos saludos a cada uno de ustedes. Gracias a las personas que desde que iniciamos estuvieron apoyándonos. Ahora que estamos de nuevo después de un tiempo, en el día de hoy traemos un video o algunos recorridos por algunas tiendas de nuestro país. Dejar la ubicación ahí en el video, a cuáles tiendas fuimos, para ver cuáles son las cosas que están en tendencia. Ya estamos mirando cuáles son algunos de los artículos que vamos a utilizar para decorar para esta temporada que ya está aquí, que es la primavera. Vamos a ir observando, vamos a la tienda a chequear, a tomar ideas, porque hay manualidades que las podemos hacer nosotras. y cuáles artículos, productos, decoraciones podemos comprar que estén al alcance de nuestro bolsillo. Así que ahora les voy a dejar con el video el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!